Para mí, Energética 2030 fue un reto bastante importante. Por un lado, en el lado académico, debido a las diferentes áreas de conocimiento. Particularmente, este tipo de iniciativas que convoquen tantas disciplinas son bastante enriquecedoras y son finalmente el inicio para que a partir de la investigación se puedan desarrollar unos planes que sean implementables, tal y como sucedió en esta parte con Energética 2030. Para mí, Energética fue primero la posibilidad de hacer una maestría. En este caso, maestría en Ingeniería Eléctrica. Económicamente, creo que sin el apoyo de Energética no hubiera podido hacerla en este momento. Al llegar a encontrar un proyecto con universidades públicas, universidades privadas, utilities, además de eso un grupo de investigadores tan grande entregando su conocimiento, fue muy enriquecedora a partir de ese punto. Energética 2030 significó para mí un gran reto y una gran oportunidad para fortalecer tanto mis habilidades técnicas como las habilidades sociales. Para mí, Energética 2030 hizo un cambio importante en mi vida personal, profesional, académica, dado que ingresé como ingeniero y salí con una maestría en énfasis en investigación, de tal manera que inclusive con todo lo aprendido y lo desarrollado en el proyecto, ahorita estoy a puertas de un viaje a Europa, específicamente a la Universidad de Delft, en donde aplicaré precisamente el concepto aquí estudiado de microredes eléctricas desde las comunicaciones. Entonces, con toda esa implementación y conocimientos adquiridos, se logró un cambio y un impacto satisfactorio e importante en mi vida personal. Participar en Energética junto con otras entidades representó ampliar el alcance de mi formación de maestría, mi experiencia como ingeniero electricista y traer al presente y refrescar esos conocimientos que tuve de base en el pregrado. Fue muy grato compartir con todos los integrantes, es impresionante todo lo que cada persona tiene para aportar, tanto técnica como la persistencia para encontrar soluciones y todo lo que eso implica. El integrarme con las diferentes personas con las que llegué a trabajar y todo dentro de un trabajo que busca, aportarle al país un avance alrededor de la digitalización y la implementación de redes inteligentes. Creo que Energética representa para el país un precedente en lo que pueden ser los proyectos de investigación, unificando esfuerzos de diferentes entidades, diferentes universidades. El proyecto Energética 2030 rompe varios paradigmas y permite al país evolucionar en nuevos elementos, nuevos conceptos, nuevas técnicas para lo que es proyectos a nivel universitario o proyectos a nivel empresarial. Desde el punto de vista investigativo es muy enriquecedor porque además de la investigación ya se pudo implementar, ya se tiene una información, una base de datos a partir de la cual construir modelos de información que permitan a la industria ya llegar a hacer investigaciones con un piso mucho más fuerte, un piso mucho más estable.